Abate finalmente, un hombre peligrosísimo. Ese me da miedo, juega Osvaldo, seguramente va a salir Osvaldo. Rebolledo, muy bien Corbetto, no pudo Morales. De cualquier modo la pinchó Orellana para Fuenzalida. Juegan los chilenos. Se va en definitiva Jovinco, que no ha estado brillante hoy. No. Se reemplaza el talento de Jovinco por la velocidad. El TPCS firmó una alianza con Vodafone, haciendo que tú seas parte de la comunidad móvil más grande del mundo. En TPCS, vivir primeros el futuro. El aplauso generoso para Jovinco, la figura italiana en el campeonato. Abate se sube a la moto y no sé cómo uno lo puede parar. Para que tengan una sensación de lo que es el chico que ha entrado al número 17. Se desborda por la derecha generalmente. Pero, a ver dónde se instala aquí. Está al lado más en el medio, vamos a ver. Por abajo Corbetto, salió la pelota, qué pena. No lo había visto yo afuera, pero debe haber sido así. Juega Pelé. Ese Pelé está para actuar, ¿ah? Por la pinta, dices tú. No. Porque cada vez que lo rosa se va al suelo. De Silvestri le ganó a Orellana. Cuarenta. De Silvestri. Cuarenta. Pelé. Le rebota la pelota a Pelé. Falta de Pelé. Viene de escena. Va picando a bate. Osvaldo contra Italia. Osvaldo y el gol italiano. Italia 1. Chile 0. La aparición de Osvaldo. El gol italiano. Vamos a ver la reiteración. A los 25 minutos del gol italiano. 70 minutos para una pelota que se pierde nuevamente en mitad de cancha. De escena el que había entrado hace poco. Y llega muy bien Osvaldo para cambiarle la velocidad al balón. Y un poco la dirección. Lo suficiente para dejar a contrapié a Toseli. 1-0. Para un cuadro que había dominado mayormente. Chile había bajado su nivel con respecto a la primera etapa hace rato que no llegaba. Y bueno, está perdiendo 1-0. Quedan 20 minutos de partido. Vamos a ver cómo reacciona la selección chilena cuando se prepara un cambio. Me parece que es agredo. No hay mucho más tampoco. Me parece que en líneas generales Italia ha sido más que Chile. Ha tenido mejores ocasiones. Hay que reconocerlo.